¿Qué es el panel de la radio híbrida? Y para poder colaborar en un panel, en una mesa que contamos con ponentes de auténtico lujo, a los cuales también agradezco la amabilidad en haberse acercado a Zaragoza y haber podido participar con nosotros en esta intervención. Antes hablábamos en la pausa café que, además de la presencia de todos los profesionales de los medios interesados en estas temáticas, la presencia de los estudiantes evidentemente enriquece muchísimo este tipo de actos. De alguna manera tenemos que pensar en el futuro, en la renovación y cualquiera de vosotros estaréis dentro de unos años ocupando estas sillas y hablando de las tecnologías que tengan que venir dentro de 5, 10 y 15 años. Voy a empezar con la presentación de las personas que nos acompañan en la mesa. Los voy a leer en el orden en el que los tengo en el papel porque me resulta mucho más sencillo que ir diciéndolos en el orden en el que finalmente han tomado asiento. Luis de Lamo, de Prisa Radio, es ingeniero técnico en la especialidad de equipos electrónicos e ingeniero superior de telecomunicación. Durante unos años ocupó el puesto de subdirector técnico de la cadena SER, ahora es director técnico de cadena SER y ha desarrollado un conjunto amplio de trabajos que tienen que ver con planificación, implantación, explotación de sistemas y aplicaciones de nuevas tecnologías en radio convencional, sistemas de audio digital en la época en la que empezaron a aparecer, plataformas de satélite, sistemas de audio sobre protocolo de internet, ejecución de pruebas de emisión de sistemas de radio digital de diferentes tecnologías, sistemas de telecomando de emisoras periféricas, participado, ha sido ponente en diferentes jornadas. Hago una lectura quizá un poquito transversal y resumida de alguno de los currículos de ustedes. Nuria Domínguez, de A3 Media Radio, es ingeniera de telecomunicación por la Politécnica de Madrid, máster de sistemas y tecnologías de información por el Instituto de Empresa, licenciada en psicología por la UNED y primera edición del proyecto Promociona para mujeres directivas de ESADE. Empezó su trayectoria profesional en Telefónica y Servicios Audiovisuales, con labores de jefe de proyecto, puestos de supervisión, producción en el área de ingeniería. En el 2001 se incorpora a Uniprex como directora de sistemas de información. Ahora, desde el 2002, es directora técnica de Uniprex y ha liderado proyectos audiovisuales, migración de la red de transporte y contribución a audio IP, renovación, ampliación y mejora de sistemas de información del grupo, y además forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial. Juan Rocha pertenece a Aragón Radio, es técnico especialista en electrónica de telecomunicaciones, ocupa la dirección técnica de Aragón Radio, ha estado desde la puesta en marcha desde su nacimiento, responsable de la explotación técnica y de la supervisión de la red de difusión. He tenido el placer de colaborar con él codo con codo en muchas de las batallas que se han librado en esta casa. Muy particularmente, y algo que es de común agrado, el segundo canal de Radio Autonómica, y miro también a Rosa, porque también estuvimos sudando un poquito para sacar adelante este tipo de proyectos. El responsable técnico en el proyecto Plataforma Online para la creación de una radio de servicio público mediante sistemas y contenidos interactivos en Comunidad 2.0, cosas o cosas relacionadas de las que hablaremos ahora en la mesa. Y, bueno, pues ha tenido también una experiencia profesional previa que ya no relato, porque es una vida profesional amplia, muy amplia. Carlos Rabazo, pertenece a Telefónica España, es ingenio superior en informática por la Universidad Politécnica de Madrid, con 17 años de experiencia en diversas compañías, Amper, Getronics, etcétera, gerente de oferta y comercialización para grandes clientes, y ha trabajado en otro tipo de áreas de negocio dentro de la compañía. Isaac Moreno, que es quien realizará la primera ponencia, pertenece al Grupo COPE, es ingeniero de telecomunicación por la Politécnica de Madrid, pasó por estándar eléctrica, por ITT, para entendernos, ingresó en la Administración en el Cuerpo Superior de Ingenieros de Radiodifusión y Televisión, ha desempeñado diversos cargos, Subdirector General de Concesiones y Gestión del Espectro Radioeléctrico, Subdirector General de Control e Inspección de Servicios de Telecomunicación, ha colaborado en primera persona en Plan Técnico de Radiodifusión en Ondas Métricas del 93, y el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión con Modulación de Frecuencia en el 89, en el primer Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencia, jefe de la Delegación Española en la Conferencia Europea de Planificación de Radiodifusión Sonora Terrenal, y es director técnico de COPE, de Radio Popular Sociedad Anónima. Manuel Jiménez, de Radio Nacional de España, es director de medios, es ingeniero de telecomunicaciones y ha desarrollado toda su carrera profesional en distintas áreas técnicas de Radio Nacional de España. Diferentes puestos de responsabilidad como implantación del sistema informático de producción, jefe de unidad de enlaces y redes, distribución. Posteriormente, como subdirector de medios técnicos, ha sido responsable de adquisición, instalación y mantenimiento de todo el equipamiento relacionado con producción. Actualmente, como director de medios, lidera el proyecto de implantación de la radio híbrida dentro de Radio Nacional de España. Como uno de ustedes, es un panel absolutamente de lujo, y, como he adelantado, Isaac empezará haciendo una ponencia para centrar conceptos y contenidos de lo que posteriormente pasaremos a ir debatiendo. Isaac. Muchas gracias. Voy a empezar dándole las gracias, como no podía ser de otra forma, a los organizadores, a Radio Pública Autonómica, Aragón Radio, y a todos ustedes. Vosotros me vais a permitir que os tuté, dada la preponderancia de público juvenil, lo cual nos congratula. Voy a empezar, ya que es la primera ocasión que tenemos de hablar en esta jornada de radio híbrida, hemos asistido a ponencias muy interesantes anteriormente sobre aspectos de contenidos y aspectos de tecnologías que tienen que ver, directa o indirectamente, con la radio en general. También lo van a tener que ver con la radio híbrida en particular. Pero yo empezaría por definir lo que es radio. Radio y, en particular, radiodifusión, radiodifusión sonora. Es un término acuñado en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y que sirve y que se define como el servicio de radiocomunicaciones cuyos contenidos o cuyas emisiones van dirigidas al público en general o a una parte del mismo. Eso es lo que es radio. Y luego, la radio, lo que sí tenemos en radio, los radiodifusores, la vocación de utilizar todas las plataformas tecnológicas que están a nuestra disposición. Algunas de ellas analógicas, perdón, plataformas. Algunas de ellas analógicas y otras digitales. Una de las digitales es la distribución de audio por Internet. Muy interesante, por cierto. Luego hablaremos de ella. Yo quería empezar por un extracto de las posiciones comunes de las radios europeas, que es el que hay aquí a continuación, el que veis a continuación. La radio tiene los atributos de omnipresencia, movilidad, sencillez, gratuidad e interactividad. Todo eso es la radio. Y gracias a todo eso, estamos como medio más confiable, de acuerdo, estoy citando el eurobarómetro de otoño de 2014. El medio más confiable, por encima de cualquier otro medio. En la mayor parte de Europa, y dentro de un previsible futuro, aquí lo de previsible, ¿qué podemos hablar de futuro previsible? Cinco años, diez años. Yo más de diez años no llego. Creo que no deberíamos hablar de más de diez años porque es ciencia ficción. Es decir, lo que sí sabemos es que en un futuro predecible, estamos más o menos seguros, de que el modelo de negocio viable de la radio es y será la radio FM, lo que conocemos despectivamente como radioanalógica. La radio FM es el principal soporte y lo va a ser en un futuro previsible. La cantidad, el parque millonario de receptores de FM que hay en los hogares, en los automóviles y tal, pues es un aval de ello. No debe, no debería contemplarse fecha alguna para el apagado analógico de la radio. Algunos, a rebufo del apagón analógico en la televisión, han pensado que había que mimetizarse, había que modernizarse y hablar de apagón también de la radio. Bueno, hablar de eso implica un desconocimiento de las razones profundas que han motivado el cambio de analógico a digital en la televisión. Que no ha sido otra cosa que el, digamos, el hacer hueco en el espectro para colocar otro tipo de servicios en una banda muy apreciada. En la banda más apreciada del espectro, en el solomillo del espectro, ahí es donde la televisión ocupaba prácticamente todo y aprovechando la eficiencia en el uso del espectro que tiene la digitalización, se ha digitalizado la televisión para hacer hueco. Lo que se llama, en una primera fase, el primer dividendo digital, que ya está ocupado, y lo que vendrá y se está discutiendo ahora en Ginebra, en la UIT, estos días, se está discutiendo allí, el segundo dividendo. Y más allá. Ya veremos lo que pasa en ese futuro, más allá del previsible que he dicho yo antes. De manera que eso es lo que ha sido el motor, el verdadero motor de la digitalización de la televisión, que no existe para la radio. La radio está en una banda que no es, digamos, ansiada o no muestra a su interés ningún otro servicio por ella, y está haciendo radio analógica, está haciéndose radio analógica en esa banda, en lo que se llama banda 2, y también se está haciendo desde hace ya década y media en España, radio digital, lo que se llama radiodifusión digital. Lo que antes se ha hablado de broadcast. El broadcast, la radio digital, es esta, la que estamos haciendo desde hace 15 años, con un éxito verdaderamente descriptible. Es decir, prácticamente no hay desarrollo, no ha habido desarrollo en estos 15 años. Por tanto, otra de las cuestiones en las que hay una posición común acordada es que el acceso a las bandas 2 y 3, la banda 2 es la de FM y la banda 3 es la de la radio digital con la tecnología DAB, deben mantenerse para la radio y debe garantizarse su uso para la radio. Es decir, con independencia de que algún país quiera andar el camino de la transición analógica digital y del apagón analógico en solitario, lo puede hacer, pero la radio europea en su conjunto opta por esta vía y por este enfoque. Por eso, lo que decimos de la preponderancia de la FM lo es sin perjuicio del interés de la radio de hacerse escuchar y de poner su producto, que es su leitmotiv, el producto de la radio, los contenidos en cualquier plataforma disponible tecnológicamente. Por tanto, para la radio es esencial identificar las plataformas y estar en ellas. Nosotros creemos, todas las radios que estamos aquí presentes, estamos en todas las plataformas, creemos, que disponibles. Con mayor o menor fortuna, porque algunas no tienen tan claro el modelo de negocio, pero entendemos que los que vivimos de los contenidos tenemos la necesidad vital de hacer que estos estén en cualquier plataforma. Los oyentes precisan para recibir la radio, ya sea analógica o digital, así como otros medios, medios online también. Es decir, los oyentes precisan seguir recibiendo radio, porque la radio es el contenido que aprecian ellos y que les mueve a ponerlo en el primer orden de su confianza, por así decirlo. Los datos que he dado del Eurobarómetro así lo certifican. Y estamos convencidos de que la radio en el futuro será una mezcla de radio y de lo que se llama radio por Internet, que no es más que la distribución del contenido, de cualquier contenido, incluso el contenido de radio, a través de la plataforma de Internet. Entonces, es esencial también que en cualquier medio integrado, como es el smartphone o el tablet, se disponga dentro de él de un chip receptor de radio, ya sea analógico o digital, que permita a la vez la escucha de radio a través del receptor y el disfrute de contenidos asociados a esa radio a través de otros medios distintos de la radio, como puede ser a través de Internet. Eso es simplemente el modelo de radio híbrida que ahora vamos a precisar. Cuando estos chips estén en los dispositivos, lo que queremos es que sean activados. Ahora lo que ocurre es que cualquiera de los smartphones que tenéis tiene una radio dentro, tiene un chip receptor dentro. Lo que no lo tiene es activado. En algunos de ellos sí, está explícito, se puede ver y se puede sintonizar la frecuencia, se puede escuchar, pero en la mayoría de ellos no. De eso va esta película también. Y trataremos de explicarlo más adelante. En España, voy a dar datos, la traslación de la homotecia Europa a España. En FM, la FM es la posición claramente dominante como plataforma de distribución de audio en España. Con DAB no hemos tenido suerte. Empezamos hace 15 años, seguimos gastando dinero en la difusión de contenidos a través de radio digital, con la tecnología DAB, y seguimos teniendo escaso éxito. Pero entendemos que hay que seguir ahí porque la radio digital puede tener para el futuro su chance, su lugar. Es cuestión de darle oportunidad. La radio se mueve internamente con pasos muy rápidos, en cuestión de contenidos, etc., en el interior, en la fábrica. Pero en la distribución, necesariamente, por la índole de esta distribución, necesariamente ha de ser pasos lentos. Las tecnologías tardan, y lo tenemos a la vista con la AM y la FM. Han estado coexistiendo medio siglo y todavía continúan. Por tanto, hay que dar tiempo al tiempo a la DAB. La radio online va claramente en aumento. Esta modalidad, lo que es la distribución de audios por Internet, pues supone un claro cambio, porque la tecnología lo permite, del modelo de la radio actual. Un clarísimo cambio de modelo. Y el aumento de la radio online, lo que sí estamos viendo, es que no va en detrimento de la audiencia de la radio convencional, que se viene manteniendo bastante estable. Hay también, como no podía ser de otra forma, otros medios, otras plataformas, por las que también tenemos la radio. Por ejemplo, la TDT, la TDT, la Televisión Digital Terrestre, que llega a un 98% de la población, puede vehicular a través de la radio, los contenidos de la radio. Y en sitios donde no hay cobertura de radio, en sitios de, digamos, en lugares extremos, donde no hay cobertura de radio y difícilmente también de datos y de móvil, pues allí está la radio presente como una especie de tributo de servicio universal. Y entonces, pues aunque esta situación que tenemos ahora mismo, las radios, yo la calificaría de confortable. Es decir, tenemos una disposición de los oyentes a escucharnos, confían en nuestros contenidos muchos oyentes, son fiables nuestros contenidos más allá que el de muchos otros contenidos, y tenemos un modo de distribución que es ágil, que es potente, que es robusto, que es la FM. Y estamos en el resto de plataformas de distribución de contenidos. Por tanto, podríamos estar confortables, pero vemos que hay, sobre todo el sector joven, la audiencia joven, ha experimentado, está experimentando de forma creciente las ventajas que el escuchar los contenidos de radio a través de Internet reporta, de mucha naturaleza, de diversa naturaleza. Y es por eso que a ese tipo de oyentes no se les puede defraudar. Tenemos que ir adaptando las plataformas y los contenidos que tenemos a esa manera distinta de consumir audiencia, perdón, de consumir radio. Bueno, yo creo que para no monopolizar el tiempo, voy a ir abreviando en la exposición para luego dar pie también al resto de mis compañeros a hablar sobre estos temas, para no incidir demasiado en muchos aspectos, algunos repetitivos. Esta tabla, este gráfico nos indica la distribución de la audiencia analógica digital. La parte del león es la parte de la audiencia en frecuencia modulada. Estos son datos del EGM, datos del EGM desde la primera ola de 2012 a la segunda del 2015. Los últimos datos del EGM, donde vemos la parte azul, es la audiencia en frecuencia modulada, la parte marrón es la audiencia en Internet, la audiencia en onda media y la audiencia en TBT. Por ese orden están como ven o como veis. Entonces, bueno, la audiencia se mantiene, la audiencia de radio se mantiene y la plataforma prioritaria es, a todas luces, la frecuencia modulada. ¿Cuál es el concepto de radio y video? ¿Qué es el concepto? En dos palabras, bueno, en alguna más, pero muy poquitas. Es un desideratum, es aprovechar lo mejor de la radio, que lo tiene, y lo mejor de Internet, que lo tiene. Y esas dos características, a ver si somos capaces de aprovecharlas contando con la existencia de dispositivos que en un mismo aparato tengan el receptor de radio y tengan también el acceso a Internet. Es cuenta de los radiodifusores después el producir contenidos que vayan sincronizados con la radio, con, digamos, el fluir de la programación, contenidos alternativos o adicionales. Hacer la radio en colores, es decir, salpicarlo de vídeos, de audios y de más información y complicidad, porque también puede haber interactividad. Eso es, en líneas generales, lo que es el concepto. El esquema. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, cómo funciona es un dispositivo que tiene el oyente, que es el smartphone. El pasado, digamos, el llamado a constituirse en el futuro, el transistor del futuro, por así decirlo. Tenemos todos en el bolsillo un smartphone y lo que queremos es que el receptor que todos lleven dentro se haga explícito y tengamos un receptor de FM de verdad. Cuando digo FM, cámbiese también por DAB, DRM, por lo que sea, un receptor, un receptor de radio. Que ese receptor de radio, aprovechando que las emisiones de radio tienen desde hace mucho tiempo, en concreto la FM, un canalillo digital de muy baja capacidad, que es el RDS, a través del RDS, fluyen datos relativos a esa emisora que estamos sintonizando, como es el nombre de la emisora y como es la matrícula. Es decir, un distintivo que relaciona unívocamente la emisora, la cadena concreta, con una dirección de Internet donde esa emisora tiene contenidos adicionales prestos a distribuir por Internet al que está escuchando esa radio. Entonces, tenemos una base de datos mundial donde se relacionan la matrícula que viaja de la cadena o de la radio en esa información del RDS con la dirección Internet donde están los contenidos a consumir. Eso es lo que se llama en Europa el radio DNS. Es decir, hay un servidor donde relacionan esos dos contenidos. ¿Qué hace el usuario del dispositivo que tiene un receptor? Sintonizar su emisora, descodifica o identifica la matrícula de esa cadena, se va a través de Internet, porque también tiene la capacidad de comunicarse con Internet, al servidor mundial, y dice, ¿conoces esta emisora? Sí, tiene contenidos, dirígete a esta página web. Entonces, desde el receptor va a esa página web, sírveme todo lo que tengas de esta emisora, y se lo presenta. Y entonces, de cara al usuario y de forma transparente para él, cuando sintoniza una emisora en su dispositivo, lo que hace es recibir simultáneamente al sonido que viaja por la emisora, que puede ser nacional o puede ser local, dependiendo del sitio geográfico donde esté, una serie de contenidos que tiene preparados el radiodifusor para él, complementarios al sonido, que pueden ser vídeo, datos o cualquier otra información. Eso es, en esencia, la radio híbrida en lo que se refiere al esquema, al esquema de funcionamiento. Que el usuario no tiene por qué percibir esto, es totalmente transparente. Que el usuario, en un escenario de radio híbrida, daría un botón de la aplicación, empezaría a escuchar la radio, su radio, la que sintonice, y empezaría a recibir también contenidos asociados a esa información de radio. La radio híbrida tiene la ventaja también de que si se pierde la comunicación por radio, porque uno entra a un edificio donde no tiene cobertura la radio, identifica que ha perdido el contacto, la señal, ha dejado de recibirlo, y entonces comunica vía internet y desde internet, digamos desde la página web del radiodifusor, se le entrega el streaming que corresponde al programa que está escuchando en ese momento. Situación actual de la radio híbrida en el mundo. Primera columna de la izquierda, Estados Unidos de América, segunda columna de la derecha, Europa. En Estados Unidos, ya ha empezado hace como prácticamente casi dos años, algo más de dos años, el tiempo pasa muy rápido, algo más de dos años la explotación del modelo de radio híbrida centrado en una aplicación Next Radio entre la asociación de radiodifusores en aquel país y operadoras de comunicaciones móviles. Las operadoras de comunicaciones móviles lo que han hecho ha sido vender determinados smartphones con el receptor de FM o de HD explícito y accesible. Entonces, sobre ese receptor accesible de los smartphones se ha montado una aplicación que es la Next Radio, a través de la cual el radiodifusor puede emitir contenidos, tanto la radio como contenidos complementarios. Empezaron con Sprint como aliado, hoy día ATT, Virgin y Boost forman parte de los operadores de comunicaciones móviles de banda ancha que también han entrado en el proyecto. En Europa comenzaron a desarrollarse un conjunto de normas radio DNS, que es la esencia de la radio híbrida. Radio BIS, Radio EPG y Radio TAG, son tres atributos distintos, pero dentro del mismo concepto de radio DNS, y se han constituido ya en normas, en estándares europeos, en el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación. De manera que ya la radio DNS es un estándar. Un estándar europeo es una cosa muy seria. Para ambos casos, vuelvo a repetir, porque esta es la idea a fuerza de toda esta intervención, en ambos casos, americano o europeo, lo que es esencial, es imprescindible, es que los smartphones afloren en ellos el chip de radio FM, o de lo que sea, de la radio que sea, que todos llevan dentro, pero que no está visible en muchos casos. Y una aplicación que sea capaz de extraer, que sea capaz de hacer de interfaz entre la radio física, que hay en el smartphone, y las aplicaciones que son las que ve el oyente, la que pincha el oyente para escuchar la radio. Eso son las dos cosas fundamentales. ¿Qué estamos haciendo en España? Y con esto ya termino. Pues como primera medida, estamos abordando el desarrollo de una plataforma nacional agregadora de todas las radios españolas. Habrá, en fecha reciente, una plataforma con radios agregando, o sea, donde estemos, el dial español, todas las radios, ya sean públicas, estatal y analógicas, ya sean privadas, todas las radios estarían ahí. Y en paralelo con lo anterior, en paralelo con esta búsqueda y este desarrollo de esta plataforma nacional, trabajar en el desarrollo de la radio híbrida en España, que yo creo que ahora lo vamos a ir viendo mejor a través de una serie de preguntas que el moderador irá haciendo sobre determinados aspectos concretos, pero que, como he dicho antes y vuelvo a repetir machaconamente otra vez, lo fundamental es conseguir aflorar el chip de FM en los smartphones que todos tenemos, que el chip de FM que todos lleven sea visible, que lo podamos ver, no tocar, pero sí ver, y que lo podamos mover el dial y sintonizar la frecuencia que queremos nosotros en la localidad donde estemos. Y a través de ahí que nos venga no solamente el sonido, que nos viene a través de la radio, de cualquier receptor convencional, sino también la información asociada. Esa es fundamentalmente la idea que queremos, digamos, introducir en este debate, porque ahora esa idea no es fácil de llevar a cabo. Primero, primero tenemos que convencer, convenceros a vosotros. Si vosotros consideráis, después de lo que vamos a hablar aquí, que es conveniente para vosotros, si no cuesta más, porque no tiene por qué costar más, cuesta cero. El que os desvelen el receptor ahí, pues tendréis posibilidad de escuchar la radio de forma más barata, sin consumir datos, etcétera, y sin renunciar a ninguna de las ventajas que tiene escuchar la radio. Habrá que convencer a la Administración también de lo bueno que es que todos llevemos el transistor del futuro, esté aquí, no esté en un streaming a través de Internet, que es un medio súper potente, pero súper frágil. En una situación de conflicto, de crisis, de catástrofe, lo primero que peta es Internet. Lo que permanece es la radio. La radio es muy difícil, está ahí, y uno, fijaros, la tremenda fuerza que para la Administración, sea local, autonómica o estatal, puede tener para informar al ciudadano que está involucrado en una situación de catástrofe donde está aislado, no le funciona el teléfono, no puede escuchar la radio a través de streaming. Pues el tener una radio que pueda sintonizarla y pueda escuchar los comunicados del Gobierno, del Ayuntamiento, lo que sea, pues yo creo que es interesante. Es decir, podemos ir sacando, y vamos a ir sacando aquí a través de lo que van a hablar nuestros compañeros, las ventajas que el aflorar esa radio en el smartphone va a tener frente a cero inconvenientes, a nuestro juicio. Los chips que lo llevan incluso los iPhone. Todos, sí, sí. Aunque la gente piensa que no, incluso ellos lo llevan. Aunque son los más reacios a... Bueno, un dato, perdona, un dato que quería mostraros. La accesibilidad de los chips en Estados Unidos de América. El gráfico que tenéis ahí se refiere a los 20 smartphones más vendidos de toda América en el segundo cuatrimestre de 2015. Y ahí se ve que, como después de dos años, hemos dicho que este concepto de radio híbrida lleva dos años, como después de dos años ya estamos con FM radio activada en los smartphones un 37%, más un 5% de radio fácilmente accesible. Y del resto que queda, el 88% son Apple iPhones. De manera que es el reducto que va a costar más, obviamente, pero bueno, hasta el propio Apple ya ha comprado emisores de radio. Está comprando emisores de radio. De radio FM, ¿eh? De radio FM. Internet ya lo tiene. Y otro dato más, y ya con esto sí que acabo. Este es la venta de smartphones en Estados Unidos desde el tercer cuatrimestre de 2012 hasta el segundo cuatrimestre de 2015. Ahí vemos la progresión desde principios de 2014. A la fecha de hoy, pues no, se ha multiplicado por 10 la venta de smartphones con radio FM activada. Vemos que es todavía minoritario, pero está dando un vuelco sustancial al concepto de radio híbrida. Todo porque ya hay una aplicación que está funcionando hace un par de años. Y aquí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Ha servido perfectísimamente para dar lugar a debates y preguntas posteriores. Ya adelanto que es intención que los presentes, tanto la parte profesional como la parte estudiantes, podáis intervenir para realizar alguna pregunta. Hemos visto que en este concepto de radio híbrida intervienen un número muy elevado de agentes, participantes, instrumentos, lo cual le da especial complejidad a un proceso o a un proyecto. Aquí estamos hablando de los propios receptores donde se reciben los contenidos y se escuchan la radio y los fabricantes que hay detrás, los radiodifusores, los proveedores de servicios de Internet, la parte de la administración y los reguladores, los aspectos relacionados con la movilidad, los estándares que también se han mencionado y lo que corresponde a espectro o asignación de frecuencias. Y casi como en el otro lado, tenemos a los usuarios que son los que finalmente van o vais a validar si nos abonamos o no nos abonamos a esta nueva manera de consumir radio. Voy a lanzar la primera de las preguntas. El que primero coja el micrófono responde y también podéis aprovechar el turno de intervención para aportar o apoyar cualquier otro tipo de contenido o de nota adicional sobre la presentación que ya se ha realizado. Estamos prácticamente convencidos de que la radio híbrida es una buena solución, no sé si para el presente, pero sí para el futuro más inmediato de la radio. ¿Cómo defendemos radio híbrida como solución de presente y de futuro? Primero que se anime. Tiene muchos argumentos de defensa, pero principalmente para el usuario hay dos cuestiones que yo creo que son concluyentes. Una de ellas, el ahorro de su tarifa de datos. Es decir, el escuchar radio por internet en el smartphone, si tú lo consumes todos los días, puedes encontrarte con que a mitad de mes tu tarifa haya caducado. Y luego el ahorro de batería. Se han hecho distintas pruebas. Una de ellas la hizo Luis y lo comentó. Él salió de Guadalajara escuchando radio a través de una app y llegó a su puesto de trabajo en Gran Vía. Son 80, 90 kilómetros. Una hora. Pues en una hora se quedó sin batería. El teléfono estaba seco y había salido cargado de casa. Solamente con esas dos cosas ya me parece que son argumentos importantes de cara al usuario. Que el coste es cero. Es decir, que es que a él no le cuesta más, sino que aún encima lo que hace es ahorrar dinero. Y luego, tal y como comentaba Isaac, contenidos añadidos que te vienen a través de esa aplicación. Que pueden ser de cualquier tipo. O sea, pueden ser, si es una radio musical, desde la carátula del disco, o puede ser la información del tiempo, o la información del tráfico, o cualquier tipo de metadato que se pueda asociar a eso. Gracias, Juan. En este sentido, si una gran mayoría de los agentes implicados en este nuevo modelo de radio parten ya del convencimiento de las bondades, algo habrá que hacer para potenciar el uso de la radio híbrida. Yo, escuchando a Isaac, se me ocurren así de entrada cosas como forzar a los fabricantes de smartphone a que visibilicen la presencia de ese chip receptor de radio y se pongan en marcha las APPs correspondientes, pero seguro que salen más cosas. ¿Qué hacemos? Cada uno, desde los diferentes niveles de responsabilidad o desde el papel que jugamos en ese grupo de agentes que antes he mencionado, ¿qué hacemos para potenciar la radio híbrida? Es una labor de concienciación, no de nosotros, porque ya estamos convencidos, pero sí de, en este caso, de quienes lo vayan a utilizar. Nosotros ya, como ha comentado Isaac, pues hemos hecho algunas actuaciones, pero nos quedan otras por realizar. Por ejemplo, está aquí nuestro compañero de Telefónica Móviles, que nos puede decir también su opinión como operador, pero necesitamos, no solo los fabricantes, sino los operadores, son también, habéis visto antes en la presentación que ha hecho Isaac, que en Estados Unidos se habían unido, junto con los radiodifusores. Necesitamos también a los oyentes, seguro que tenemos que hacer campañas de concienciación para que vosotros, sobre todo que estáis todo el día con el móvil, seáis también unos usuarios que lo demanden, porque yo me he encontrado a muchos jóvenes que me preguntaban y para qué, si yo ya tengo el streaming. Ya ha contestado antes Juan al por qué o el para qué, pero aún así no sé si somos capaces los técnicos de transmitiros las bondades. Entonces, bueno, me gustaría también que aportara Carlos el punto de vista de operador, porque al final tenemos que convencer a todos, lo hemos intentado con la Administración, lo tendremos que intentar con los usuarios, este es un foro en el que ya lo estamos intentando, en nuestras casas, que ya lo estamos trabajando internamente, y bueno, operadores y Administración. Bueno, Nuria, gracias por introducirme. En primer lugar, gracias por la invitación que nos habéis hecho en representación de Telefónica. Bueno, yo creo que la reflexión aquí, y por aportar una visión un tanto a lo mejor diferente, pero más que forzar a los fabricantes, yo creo que las cosas se consiguen más incentivando que forzando. Entonces, nosotros lo que vemos, aquí el problema viene de la mano del hecho de si el fabricante lanza el terminal con el chip activado o no. Entonces, nosotros como operador sí que os decimos que la responsabilidad básicamente acaba estando en el fabricante, es el fabricante el que decide hacerlo o no. Entonces, de alguna forma, lo que deberíamos hacer alrededor de eso es incentivar al fabricante para que lo saque de fábrica activado. Entonces, modelos de incentivación hacia el fabricante. Pues básicamente a través del hecho de que eso aporte un servicio de valor añadido al usuario final, porque si aporta un valor añadido al usuario final, pues posiblemente esos dispositivos tengan una venta sensiblemente superior a otros dispositivos que no lo tengan. Entonces, me parece bien, funcionalidades que se están comentando, se están reflexionando alrededor del hecho de en situaciones de catástrofe. Suena un poco catastrófico. Por desgracia, estos días casi que la situación acompaña en el sentido de decir, oye, suceden cosas en las que quizás sea necesario que la población mantenga elementos de comunicación alternativos, backups, paralelos, más allá de las redes tradicionales, sino, perdón, más allá de las redes nuevas, con las redes más tradicionales. Entonces, eso es un incentivo, por ejemplo. Otro incentivo tiene que ver con los servicios de valor añadido. Telefónica como operador lleva años intentando despegarse de las capacidades del operador como tal, aportando algo más que la pura conectividad, aportando servicios de valor añadido. Nuestra propuesta de valor alrededor del terminal móvil, como os digo, sigue apalancándose en nuestras capacidades en la red, pues con la compra de los espectros del doble, el doble espectro en los 800 o el doble espectro en los 900, que además lo hemos comprado el espectro más alto, con lo cual nuestras posibilidades de interferencia con la TDT son menores que otros operadores, como por ejemplo Orange, que aprovecho y os lo comunico. Pues, evidentemente, nosotros ponemos en valor nuestras capacidades en la red, ponemos en valor alrededor del terminal todo lo que tiene que ver con los servicios de atención y postventa, ponemos en valor elementos de seguridad que queremos incorporar, porque, evidentemente, ahora que se da un uso más masivo de los dispositivos móviles, la seguridad ha basculado más hacia la seguridad del dato y no tanto a la seguridad del dispositivo, por la complejidad que eso aporta. Elementos como el perfilado de las tarifas adecuados a un perfil concreto de consumo de cliente también es un elemento más. En los entornos de gran encuentro, además, nos interesa mucho aportar valor en la gestión de los dispositivos. Y luego está la parte donde realmente Telefónica está poniendo ahora mismo el máximo foco, que es las aplicaciones. Debemos ser capaces de aportar valor en las aplicaciones. Entonces, en los entornos corporativos o de gran cuenta, lo estamos focalizando mucho en movilización de procesos de negocio. Si somos capaces de darle al cliente no solo el terminal, la conectividad, la seguridad, las capacidades de la red, la gestión, el mantenimiento, la postventa, si no somos capaces también de darle las aplicaciones de negocio movilizadas, pues estamos aportando un valor. Si te lo llevas a los mercados masivos, en el mundo residencial, pues estamos también haciendo cosas. Es decir, estamos paquetizando con nuestras soluciones, por ejemplo, Spotify o Nubico para la lectura de libros. Y para nosotros una aplicación de valor añadido que aporta mucho es, desde luego, la radio. Entonces, en ese sentido, como os digo, es, si somos capaces de crear valores más allá de la conectividad del terminal y del terminal en las aplicaciones, y una de ellas es la radio, lo que vamos es a incentivar a los fabricantes a que salgan con el chip habilitado. Si lo enfocamos también desde la perspectiva, lo digo por comentar alguna cuestión que se ha dicho respecto a las tarifas, etc., el modelo de negocio de telefónica es un modelo de negocio basado, ahora mismo, en una tarifa plana. En el paquete fusión, pues tú tienes un móvil por 20 euros donde incluyes la voz en una franquicia, los datos en una franquicia de 2 gigas y los SMS. Está todo incluido. Entonces, alguien podría pensar y decir, vale, pues a Telefónica, pues a lo mejor lo que le interesa es meter la radio por Internet, full IP, porque va a generar más tráfico, con lo cual se va a llegar antes al consumo de la tarifa y va a empezar a cobrar por excesos. Luego, Telefónica podría tener cierto incentivo a que toda la radio fuera por IP. En primer lugar, la voz digitalizada no tiene un atractivo en términos de volumen como tiene el vídeo. Es decir, son cacahuetes. Eso en primer lugar, con lo cual no encajaría ese modelo con lo que Telefónica tiene en su estrategia. Entonces, en segundo lugar, la tarifa es una tarifa que es plana, con lo cual... Entonces, Telefónica, de alguna forma, quiero decir con esto que su modelo de negocio, pues no está en incentivar, ni muchísimo menos, que el consumo de tráfico aumente por la radio. Sí lo está, por ejemplo, en el vídeo con la televisión, pero desde luego no por la radio. Entonces, por acabar, porque quizá me he extendido excesivamente, deciros que tiene que venir de la mano del incentivo, no tanto de obligar al fabricante de los terminales. Ellos son los responsables de que eso suceda. Nosotros podemos modularlo en ciertos aspectos, pues conforme nuestras políticas o estrategias de apoyo al terminal, pues sean más fuertes de las que tenemos ahora mismo. Es decir, hace cinco años cuando Telefónica, bueno, no, hace ocho años cuando Telefónica se gastaba alrededor de mil millones de euros en subvencionar los terminales, el principal canal de venta de los grandes fabricantes eran las operadoras, porque les subvencionaban el terminal, sobre todo en Europa y especialmente en España. Entonces, al final, el modelo de competencia quedaba rasgado, en el sentido de que, bueno, los grandes volúmenes los compraban los operadores y el cliente final, pues es que daba más o menos igual cuáles eran sus necesidades. Ahora que Telefónica ha restringido mucho el apoyo a los terminales, el capturar la atención del usuario final en base a los servicios de valor añadido sobre el terminal se convierte en un elemento importante. Esa es la reflexión que os quería hacer. Muchísimas gracias. Con lo que voy a comentar ahora, salvando las grandes distancias, grandes distancias que hubo en la implantación de la televisión digital terrestre en España, que llevaba aparejado un conjunto de servicios interactivos aprovechando ancho de banda disponible sobre las frecuencias de la televisión, se pensó en un conjunto de sistemas interactivos, de servicios interactivos lanzados sobre el monitor de televisión y allí se depositaron grandes esperanzas, todo hay que decirlo, en que sería otra manera de consumir televisión, de poder interaccionar directamente con la publicidad o con la programación y al final la piedra de toque necesariamente en todo este conjunto de tecnologías que se arrancan y se experimentan acaban siendo los usuarios. Y los usuarios no validaron las soluciones de televisión digital y los servicios interactivos y yo tengo la sensación, por lo menos por mi experiencia personal y mi entorno, que todo eso ya no se utiliza. Es decir, conozco a más gente que sigue utilizando los servicios clásicos sobre obtener información sobre la televisión que los propios ligados a la televisión digital terrestre. ¿Cómo podemos salvar este tipo de dificultades? ¿Cómo estamos trabajando con los usuarios para contrastar con ellos si los servicios que se ofrecen ahora, de visualización de imágenes o acceso a la parrilla o los TAG, las etiquetas ligadas a estos programas, ¿cómo estamos validando con ellos que realmente tienen tirón y tienen enganche? ¿Alguna experiencia próxima de alguno de ustedes? Yo he hecho una reflexión, la que voy a decir, como usuario. Realmente yo cuando trato de analizar una cosa, un aspecto técnico, un aspecto de este tipo, pues normalmente me pongo en lugar del oyente. Sí creo que hacer un tema interesante que ha comentado antes. Yo viví el 11M en uno de los trenes próximos a las expresiones. Y si no puedo decir de que las redes de telefonía móvil todas las bloquearon y la única información que obtuve de lo que está pasando fue a través de la radio. Es una experiencia bastante interesante. La gente en el tren se lo veía loca, qué pasa, qué pasa. Yo sabía lo que estaba pasando. De hecho, hace poco en el Catrina famoso de Estados Unidos, pues es una situación similar. Hay dos senadores que lo han llevado al Congreso en el sentido de obligar a los operadores o a los fabricantes de que visualicen el chip. Yo, respecto a lo que acabas de decir ahora mismo de otros, la compatibilidad con la TDT, tuvimos una experiencia parecida con el DAB. El DAB tenía un ventaja importante, aumentaba la calidad de audio y teníamos otros servicios asociados a la radio. ¿Qué es lo que pasó? Primero, nos encontramos con tres problemas. El primero de todos ellos era que el oyente tenía que invertir, tenía que cambiar de sector, tenía que actuar, tenía que hacer algo. Eso costaba dinero. Segundo lugar, la calidad del audio no suponía una mejora en la calidad que justificase el comprar un nuevo sector. Y en tercer lugar, pues también influyó también el tema de cobertura. La cobertura de la DAB es peor, porque esta monta banda de frecuencia es peor que la FM, está contrastado. Hay un efecto añadido de que cuando una señal de cristal se corta, siempre se produce un corte en la señal. En la FM no tiene ese problema porque se degrada, pero nunca se corta. Entonces, visto desde ese punto de vista, yo lo comparo ahora con lo que puede ser la radiohibrilidad. ¿Qué ventaja tiene la radiohibrilidad? En primer lugar, la implementación. El radiodifusión no tiene que hacer nada. O sea, nosotros ya en el RDS estamos incluyendo esa matrícula que nos identifica con la emisora, que es el PI, que todo el mundo tenemos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el oyente? Pues simplemente bajarse un AP, incluso los propios radiodifusores. Tenemos nuestras AP, que están las bajas, aplicaciones para móviles. Y lo único que tiene que hacer es, en esa aplicación para móvil, decirle al receptor, oye, mira a ver qué matrícula tiene para que te conectes con el servidor o que sea. Con lo cual, en un momento determinado, el oyente, sin tener que hacer absolutamente nada, cuando se conecta, no ha hecho nada, resulta que está recibiendo, tiene acceso a internet como en cualquier circunstancia, pero el audio lo está recibiendo por un transmisor broadcast en lugar por streaming. ¿Qué ventajas tiene eso? Muy importantes. Lo que hemos dicho anteriormente, no consume datos, no hay cortes. Nosotros sabemos que cuando cambiamos de célula, pues hay veces que se producen microcortes. Hay veces que se vuelve a conectar otras veces, no. Hay veces que cuando tiene mala cobertura, aparte de cortarse, la señal se degrada. En el caso de la red hibrida, eso desaparece. La ventaja es fundamental. Por supuesto, estamos hablando también, podemos añadir lo que han comentado anteriormente, el tema de la batería. Eso es real. O sea, el consumo de batería es impresionante. ¿Por qué? Porque, lógicamente, es una comunicación entre una estación base y un móvil. Contra más lejos está la estación base, más potencia, más batería y extracocimiento. Otra parte importante es que todos los agentes estamos o debemos de estar, todos los agentes involucrados debemos de estar por tirar del carro. Por una razón. El oyente tiene unas ventajas impresionantes, lo que hemos hablado. No consume datos, la batería, etcétera, etcétera. Una calidad de recepción buena, una calidad de audio buena, buena cobertura. El radiodifusor nos interesa muchísimo. ¿Por qué? Nosotros, en Internet, cada usuario que se conecta a nuestro streaming nos cuesta dinero. En el caso de la FM, no. Los propios operadores. El operador, como ha dicho antes perfectamente, su opinión es, y estamos en ello, y si yo tengo una tarifa de datos de dos gigas y lo consumo, ¿qué ocurre? Que yo no voy a pagar más. Normalmente lo que pasa es que te baja la velocidad, pero Telefónica o cualquier otro operador no va a ganar más dinero, más todavía. Incluso, imaginaos la circunstancia de que tenemos dos gigas de tarifa plana. Si de esas dos gigas solamente consumimos uno, a Telefónica es maravilla. Va a colar lo mismo, pero, en cambio, la infraestructura que se va a utilizar de Telefónica es menor, porque hay menos usuarios. O sea, que realmente todo son ventajas. La propia Administración, porque no sé cómo han dicho anteriormente, y eso es real, ante una catástrofe, la radio no cae. En el caso de Telefónica móvil, primero, te pueden bloquear la Telefónica móvil para evitar que puedas utilizar los dispositivos como detonante. Aunque no lo hagan, se pueden caer las estaciones móviles ante un terremoto. Incluso, aunque no hay esas circunstancias, todo el mundo lo llevamos por el móvil, con lo cual la red se congestiona. O sea, esa es la tercera parte o la tercera pata que sería la Administración. Con lo cual, realmente, no hay ninguna razón para que eso no se trate de implementar lo más rápidamente posible. Solamente necesitamos una cosa, y es que los operadores o los fabricantes de teléfonos móviles visualicen el chip. El chip que nos permita ver el receptor de CN. Lo demás, yo creo que corre en nuestra cuenta. A mí sería encantado de que yo me conecto a la página web de la SER, en mi caso, y sin tener que hacer absolutamente nada, estoy recibiendo el audio por el termiso de terrenal. Y tengo todos los demás accesos, sin ningún problema. Y, además, me sirve de la CAF, si yo, por ejemplo, estoy en Guadalajara o en Madrid y quiero escuchar Aragón Radio, perdón, quiero escuchar la SER de Zaragoza, lo puedo hacer también, porque para eso me conecto al streaming. Que me falla, pierdo la cobertura del termiso terrenal, pues el vacaz es el streaming. Es un poco, os insisto, desde el punto de vista del oyente, ya no como profesional del tema, sino simplemente qué ventaja veo en esto. A mí me gustaría, perdona, Fernando, me gustaría insistir en la parte de servicio público que ha dicho Luis, porque eso que ha dicho que él vivió cuando el 11M, yo lo he vivido este verano en el incendio que cubrimos en las cinco villas, y que ocurrió lo mismo, se vio claramente. O sea, ya no es que no hubiera 3G, sino que prácticamente no se podía ni llamar por teléfono. Y la única información que recibían era a través de FM. Pero voy un paso más allá. Nosotros, por ejemplo, en Aragón Radio tenemos diseñado un sistema ante una posible catástrofe, donde nos podemos ubicar con un vehículo todoterreno en el puesto de mando avanzado, podemos apagar el emisor remotamente que está cubriendo la zona y nos ponemos a emitir desde allí. Y le podemos estar dando la información a todo el personal de allí, que en este caso eran las cinco villas, y que a lo mejor a una persona de Teruel no puede estar 12 horas seguidas contándole. Eso con la telefonía no se puede hacer. Por añadir otra cosa. Perdona un momentito por ordenar el debate. Te iba a dar a ti la palabra, porque eras la única persona que me quedabas, pero quiero decir que cuando acabe, Manuel, vamos a dar la oportunidad de que participéis, que hagáis preguntas, o particularmente me refiero a los estudiantes, que aprovechéis todo el conocimiento que hay aquí en esta mesa reunido. Manuel, perdona. Lo más importante es que llevamos con la FM, como se ha dicho antes, un montón de años, funcionando perfectamente. La cobertura es casi total. La RDS funciona y está operativa. En un estadio de fútbol no se puede llamar por teléfono, no se puede navegar por internet, no se pueden hacer retransmisiones por 3, 4G, porque se bloquean. Nos encontramos cada vez con más inhibidores por todos los sitios, por circunstancias de seguridad. Y esto enriquece de una manera especial la radio FM. Vamos a poder ver los resultados del fútbol, además de oír el partido. Vamos a poder ver las canciones, texto, lo que quiera poner el radiodifusor, en una pantalla de un teléfono, en el metro, en cualquier sitio, en el coche. Y ya que menciono el coche, hoy en día el coche es donde más oímos la radio. Y aunque los coches estén conectados, la radio híbrida irá por ahí. Yo considero que es el futuro. Vamos todos en esa dirección. Es inevitable. Si un día vamos a la radio digital, este camino lo tendremos que dar tarde o temprano. O sea, inevitablemente vamos todos en la misma dirección. Y va a ser una realidad. Va a ser una realidad porque esto, además de ser linterna, brújula, localizador, ¿cómo no vamos a permitir que tenga un receptor de FM? Tiene que tenerlo. Y yo creo que estamos todos empujando en la misma dirección. Y eso yo creo que es lo que va a llevar a buen término la radio híbrida. Sin duda. Por la parte profesional, además parece que estamos sentados como en dos bandos. Por la parte profesional y por la parte de estudiantes, lanzad alguna cuestión. Alguien que se anime. Yo tenía una pregunta. ¿Cuál es el interés de los fabricantes? Yo quería saber cuál es el interés de los fabricantes por no hacer visible el famoso chip que permite recibir FM, porque tal como está planteado aquí, no habría casi ningún inconveniente. Solo hacerlo visible y ya está. Entonces, ¿cuál es el interés que tienen en no hacerlo? Y otra pregunta es, ¿a las emisoras de radio les es más caro mantener toda la infraestructura que permite recibir FM en todo el país o que se conecten directamente por Internet? Gracias. ¿Quién se anima? Si me permitís, a la primera te doy mi visión. Y yo creo que es bastante sencilla. Los fabricantes de terminales lo que intentan es simplificar el chipset lo máximo posible. Entonces, si ellos perciben que hay un sustituto en el entorno IP, pues una manera de simplificar su chipset es que, de alguna forma, potenciando que no evolucione esa tecnología para ellos obsoleta y, de alguna forma, por lo menos no incentivarlo. No tanto no hacer cosas en contra, sino simplemente no incentivarlo. Entonces, lo mantienen por cuestiones que, en algunos casos, según las regiones puede ser regulatoria, pero lo mantienen a expensas de que en el futuro quiten ese elemento del chipset, que lo puedan ocupar otros elementos que den funcionalidades futuras que ahora mismo ni me atrevo a pensar. Pero, básicamente, esa es la cuestión. Si ellos dicen, si se puede oír la radio por IP, ¿por qué tengo que mantener? Por eso, de alguna forma, yo creo que un elemento importante que tenemos que conseguir hacer es, en estos foros, donde, de alguna forma, nos toca y nos corresponde defender el tener este elemento, pues para cuestiones sociales, de seguridad y redundancia, como hemos estado hablando hasta ahora. Seamos claros, con todos mis respetos a nuestro amigo de Movistar, la radio, el chip de radio ya está, no se trata de complicar nada. El chip está, de hecho, en los primeros teléfonos móviles, antes se llamaban teléfonos móviles, en los teléfonos móviles, indefectiblemente, siempre aparecía un receptor de frecuencia modulada y se podía escuchar y, en un momento determinado, curiosamente, apareció, cuando aparecieron las redes de lo que se llamaba banda ancha, 3G, cuando apareció la banda ancha, pues, efectivamente, podía recibirse radio con calidad y, por tanto, dejaron de aparecer. Bueno, se confió al streaming la distribución de la radio. Pero, una precisión, la red 3G y también la 4G, dudo mucho que esté preparada para admitir una demanda masiva de millones y millones de usuarios simultáneamente de la radio y colocados ubicuamente, es decir, en cualquier posición de la geografía nacional. Es decir, yo creo que, por razones de cobertura y por razones de capacidad, las redes de banda ancha en movilidad pueden satisfacer demandas razonables de streaming, pero dudo mucho, vamos, casi no dudo nada, que con la red que tenemos actualmente, o con la red de 3G, seamos capaces de suministrar toda la cantidad de radio que el oyente consume diariamente a través de la radio analógica. O sea, yo creo que eso es... Y una segunda parte en la pregunta. Una segunda pregunta, si no recuerdo mal... Ah, el coste. Sí, ya dije antes que los radiodifusores, como en nuestro negocio, no son las plataformas de distribución, sino los contenidos, pues fabricamos los contenidos de acuerdo con las apetencias del oyente y el oyente va determinando lo que conviene o no conviene. Y luego tratamos de poner esos contenidos en todas las plataformas disponibles. Lo que sí es cierto es que llevamos la cuenta de lo que nos cuesta la distribución en una y en otras plataformas. Y sí hemos echado cuentas y vemos que entre 4 y 6 veces por oyente más nos cuesta la distribución por Internet frente a la distribución por la radio analógica FM. Por tanto, son razones económicas las que nos mueven a poner la lucecita de atención. Es decir, esta plataforma, obviamente, es una plataforma estupenda, es una plataforma magnífica, proporciona la información radio que al oyente le interesa y conecto con la pregunta del moderador de antes de los servicios que demanda el oyente, pero responde a un modelo de negocio diferente. Es decir, en primer lugar, el que nos oye es mediante, mediata o inmediatamente, a través de un contrato con un operador. Es decir, si no tienes un contrato con un operador, no puedes escuchar streaming. O está en tu casa a través de Wi-Fi, pero tienes un contrato con el operador de telecomunicaciones a través de la red fija, o si estás en la calle a través de 3G, pues tienes un contrato también con el operador de comunicaciones. Por tanto, es un modelo esencialmente distinto y caro. Entonces, bueno, pues nos tenemos que preocupar de movernos por los cauces razonables. Evidentemente, no estamos dispuestos, ni mucho menos, a renunciar a las ventajas que supone Internet como canal de distribución. Lo que sí estamos preocupados es que haya un cierto equilibrio entre lo que das y el rendimiento que tiene esa plataforma. Actualmente, digamos esa plataforma, los extracostes por oyente, pues se compensan con los beneficios de otras plataformas, pero habrá que buscar en el futuro que haya un equilibrio. Y en eso estamos. Y creemos que la radio híbrida, volviendo otra vez a… ¿Son estos los servicios que pide el oyente? Pues sí, hombre, yo creo que sí. Lo anterior, lo de la radio digital y lo de la televisión digital, es decir, aquello de la televisión interactiva y la radio interactiva, que era a través de una emisión unidireccional, pues era una interactividad muy subgéneris. Era una especie de árbol de decisiones muy limitado, que no sabía si es lo que iba a querer el oyente o no. Esto otro sí. Esto otro estamos, como decía antes, mezclando los dos mundos que tenemos, el mundo Internet y el mundo radio. El mundo radio sabemos que es apreciado, lo que además se demuestra por las audiencias. Y el mundo Internet, también sabemos que el público, a determinadas edades más, pero generalmente, de forma masiva, está acudiendo a este medio para recabar información, entretenimiento, etcétera. Y, por tanto, sabemos, si lo mezclamos, que estamos atendiendo o estamos poniendo a disposición del oyente lo mejor de los dos mundos. Más cuestiones que se puedan suscitar. Hola, buenos días. ¿No creéis que si estos argumentos en favor de la radio híbrida que hoy estáis dando, a mí me han convencido, yo el concepto lo compro, pero si los movierais más y mejor en los propios medios de comunicación, no lograríais que fueran los usuarios los que pidieran a los fabricantes de teléfonos móviles que su chip estuviera activado? Es decir, me da la sensación de que miráis demasiado hacia los fabricantes, pero que la solución está más en vuestras propias manos y es hacer que ese cambio del mercado venga demandado por el usuario. Claro que sí, evidentemente, y en eso estamos. Y, de hecho, el seminario Radio Red lo estamos dedicando íntegramente a esto. Nosotros de lo que sabemos es de comunicar, precisamente. Lo que pasa es que es un grupo de trabajo que lleva muy poquito tiempo el que se ha creado, donde están todas las radios comerciales de España, donde están todas las radios autonómicas y donde está Radio Nacional. Es una de las cosas que tenemos que hacer, por supuesto, la difusión y el darlo a entender y el darlo a conocer. Yo, por ejemplo, estos días, a mis propios compañeros, que me dicen, oye, que tienes que venir, que te tengo que entrevistar, pero explícame qué es la radio híbrida. Claro, yo se lo tengo que explicar para que ellos luego lo cuenten bien. ¿Entiendes? Entonces, eso, por supuestísimo, y haremos labores conjuntas de difusión en distintos foros, por supuesto, en nuestros propios medios. Esa es una de las tareas y una de las labores que, por supuesto, nos hemos marcado. Ya saben ustedes que al moderador le toca el papel también de hacer el control de tiempos. Nosotros vemos desde aquí clarísimamente un reloj que nos va marcando inexorablemente y, además, hay otra pregunta en aquel extremo. Vamos a dar paso a la pregunta y luego haremos alguna respuesta más. Vale. Soy Modesto Pena, el jefe de emisiones de la Radio Galega. Y yo desde aquí, aprovechando que estamos un grupo de gente del medio y enlazando con la pregunta que hacía una de las personas anteriormente, sabemos todos que, así como hay móviles que no llevan el chip, sí hay otro parque de móviles muy importante, creo yo, que sí tienen el chip. Y yo lo que quería proponer es que desde aquí, digamos, nos uniéramos para hacer algo ya próximamente de cara a poder utilizar esos móviles que ya están en el mercado, buscar la aplicación y poner en marcha, aunque a modo de prueba, de cara a demandar que en un futuro próximo los propios fabricantes, las empresas vieran que eso sí vale para algo y que realmente lo incorporaran en los próximos móviles. Pero sí aprovechar que sí hay muchos móviles en funcionamiento, por no decir más del 50%, a lo mejor llevan incorporado el chip de FM. ¿Por qué no hacemos una aplicación? Nos juntamos y ponemos en funcionamiento el sistema de cara a nuestras emisiones ya actuales y a las programaciones. Es un poco la idea y a lo mejor un compromiso que podríamos adquirir de aquí al futuro. En principio, ya hay móviles, sobre todo algunos modelos de Samsung, que incorporan una aplicación por la cual te puedes conectar, o sea, lo tienes ya en exportación. Hay una serie de cosas que es lo que acaban de poner ahora mismo, quizás. Esas son las medidas, hemos creado una especie de foro de radio híbrida. Está, como ha dicho antes Juan, hemos empezado a trabajar hace poco tiempo, estamos teniendo reuniones y hemos pensado en qué actuaciones, o hemos decidido qué actuaciones tenemos que tener, o debemos llevar a cabo para conseguir que la radio híbrida se desarrolle lo más rápidamente posible. Es la que tenéis ahí. Nosotros vamos a informar al usuario, para que el usuario, además, cuando vaya a comprarse un móvil, un smartphone, le diga a la tienda, oye, yo quiero que lleve la FM. ¿Cómo conseguimos eso? Pues informar al usuario, mediante campañas, todavía no tenemos decidido cómo lo vamos a hacer, de venderle, no venderle, sino informar al usuario de las bondades de la radio híbrida. Todo el mundo sufrimos, además, hay ahora mismo, hay tres deficiencias importantes en la radio por internet, como comenté anteriormente. El tema de la batería, el tema del consumo de datos y la calidad. La calidad del audio, en un futuro, posiblemente, las redes serán más estables, pero la calidad no es buena. Hay cortes, hay baja calidad, etcétera, etcétera. Eso está previsto con la gamos. El resto de las actuaciones son las que estáis viendo ahí. Vamos a hablar con los fabricantes, para que los fabricantes visualicen el chip, con los operadores, para que los operadores, a los fabricantes les digan, oye, queremos que el chip esté visualizado. Vamos a hablar también con la administración, vendiendo también la idea esa de que, en caso de catástrofes, es el mejor método que tenemos de información o de comunicación con el ciudadano. En principio, lo que estáis moviendo ahí, incluso con los propios fabricantes de automóviles. Se está desarrollando, a nivel europeo, un chip, donde va a ir DAB, DRM, DAB+, IP y FM. Entonces, la idea es que, además, ese chip, pero, de alguna forma, dé prioridad a los sistemas terrenales, perdón, a los sistemas de broadcast. Y, como en última instancia, o a selección del usuario, pueda recibir por IP. Y, además, la IP serviría de BACAD cuando no haya una recepción satisfactoria de un time-shot broadcast. Quiero agradecer a todos los participantes de la mesa y a las personas que habéis asistido todas las intervenciones. Rosa Pellicero, directora de Aragón Radio, quiere intervenir también para la finalización de la mesa. Con lo cual, yo me voy a bajar y dejo a Rosa que nos diga algo. Muchas gracias, secretario. No, aquí mismo, muchas gracias. Bien, antes de dar paso a la entrega de los premios Marianoza e Brián y de que te pedimos, por favor, además, que clausures nuestras jornadas, yo quería muy especialmente agradecer a la mesa de la radiohibrida que haya participado en esta octava edición del seminario Radio y Red. Si a lo largo de ocho convocatorias ha quedado clarísimo, meridianamente claro, que la radio tiene una excelente salud, en esta edición yo creo que también ha quedado meridianamente claro que no solamente tiene salud, sino que tiene mucho futuro. Y quienes amamos la radio y trabajamos en la radio, aquí estáis, están muchísimas personas que os dedicáis, nos dedicamos y se dedican, en verdad, a este apasionante y maravilloso mundo de la radio. Eso está claro. Los representantes de la mesa de la radiohibrida la habéis dejado patente, luego la haré del resto de los ponentes, ¿verdad? Y desde luego es para nosotros todo un privilegio y un verdadero honor que por primera vez, desde que se ha constituido esta mesa, la hayáis querido hacer pública, la hayáis hecho explícita, delante de personas del mundo de la radio y delante de todas las personas que seguramente os han seguido por video streaming. Así que muchas gracias desde aquí, desde este seminario, lo que sí, en fin, intentamos corresponder apoyando absolutamente al foro de la radiohibrida, donde, y lo decís anteriormente, por segunda vez, lo ha dicho creo que nuestro director general esta mañana en la inauguración, la primera vez fue con motivo del conflicto, si lo recordáis, con la Liga de Fútbol Profesional, cuando no podíamos entrar en los estadios, pero finalmente entramos, ¿verdad? Por segunda vez en esta ocasión, toda la radio española se ha puesto de acuerdo, la radio pública, la radio privada, así que muchas gracias a la Asociación Española de Radio Comercial, que está aquí representada al revés de su secretario general, muchísimas gracias a Radio Nacional de España, muchísimas gracias a todas las emisoras, las grandes cadenas nacionales, a los operadores de telefonía y también muchísimas gracias a todos los representantes de FORTA que hoy estáis aquí, hoy he venido de Galicia, de Canarias, de Cataluña, del País Vasco, en fin, de todas las emisoras, de Murcia, no me puedo dejar a Joaquín, por favor, ¿dónde estás Joaquín? Muchísimas gracias a todos y, cómo no, muchísimas gracias también a Elisa, perdón, nos confundo, Elisa, presidenta de la Asociación Española de Radio Online, a Elsa Moreno, nos habéis clarificado muchísimo el mundo de los datos, el mundo de dónde nos estamos moviendo y hacia dónde vamos y, sobre todo, hacia dónde tenemos que virar el asunto de los contenidos. A Cristaliza, Chema García Lastra, creo que también está por aquí y a otras muchas personas. Al equipo, por supuesto, de Aragón Radio, que ya sabéis, nosotros aquí hacemos las cosas artesanalmente, pero con mucha pasión. Así que es un equipo extraordinario, yo os lo puedo garantizar. Después de diez años, creo que se lo merecen todo y han hecho esto grande, incluido el seminario Radio y Red. A la Universidad Internacional, Menéndez Pelayo, cómo no faltaría más. Y, bueno, luego, en fin, felicitaremos a los premiados. Me dejo mucha gente que estáis aquí, por ejemplo, Julio García, de Barlamento Comunicación y muchísima más gente. A la Universidad de Zaragoza, representada también por el secretario general en este momento, ¿verdad? A la Universidad de San Jorge, a la Universidad de Navarra y, cómo no, a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ya está. Muchísimas gracias a todos. Termino ya y vamos a otra de las partes importantes. Después de estas extraordinarias exposiciones, que tendrán mucho que seguir en el futuro, estoy segura, vamos a algo muy, muy importante y muy relevante para nosotros también, que es la entrega de los premios Mariano Cebrián. Vais a ver qué premios más importantes y qué importante es la trayectoria y el empuje de las personas y las entidades que lo van a recibir. Así que, muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias. 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 Gracias.